Ya la decepcionaron Fue su primera vez Le dolió cabrón Sus risas se acabaron Se le partió un pedazo de su corazón Y ahora cambió Sale toda la noche al party Fumando Mari Sale toda la noche al party Fumando Mari Ella quiere pelear Con la amiguita dice que va a fumar Para poder olvidar El cabrón ese que le hizo mal Ella quiere pelear Con la amiguita dice que va a fumar Para poder olvidarse En el jangueo iba a soltarse Perreando Sigo esperando baby a que me escriba Me tiene este cabeza y patas arriba Una baby bien dura toda una diva Que rico me chinga y se me viene encima Siempre un offy bien cabrón En la cartera la acompaño un blunt No llegue en Uber ya tiene su maquinón Mejor bobo que tenía no está pa relación Mueve ese culo pa' que la gente vea Que tú estás bien dura tú vas contra la marea El cabrón que le tira a la baby le pichea Nena de casa pero en feca no capea Ella quiere pelear con la amiguita dice que va a fumar Para poder olvidarse Para poder olvidarse El cabrón ese que le hizo mal Ella quiere pelear Con la amiguita dice que va a fumar Para poder olvidarse En el jangueo iba a soltarse Perreando Perreando Payaqueando Perreando Ay Payaqueando Perreando Payaqueando 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 Ay Ay Tú me vengas Mi Lady divaальное Te vi esperando baby Vota FL WU Mami JFLO The Villa King Ay Dema anne Uh Dímelo Neo, estamos tan altos aquí en la cima, esta gente no lo veo